Me encantaría después que pudiésemos hablar un poquito de si lo que dije os resultó interesante, si se entendió y si tenéis cualquier pregunta o cosas que podemos discutir más tarde. Pero primero para empezar y tener un poquito de ideas sobre cuál es vuestra experiencia con DeFi, me gustaría hacer un poll. ¿Cuál es vuestra experiencia con DeFi, con finanzas descentralizadas? Entonces, ahí vamos. No sé si lo estáis viendo todos. A ver, para tener un poquito de idea de cómo calibrar la conversación. Vale. Vamos, que principalmente me parece que poco aún. Pues bien, porque sois pioneros. En un futuro creo que va a ser bastante diferente el resultado de esta encuesta, pero vamos, que estamos aquí para aprender y ya me gustaría a mí haber aprendido más sobre criptodivisas cuando estaba en la universidad. Así que creo que tenéis bastante suerte sobre eso. Bueno, pues voy a empezar mi presentación. Repito, al final vamos a tener todo el tiempo del mundo para preguntas y tal. Espero que el lenguaje que use esté bastante claro. No soy nativo de español, así que es posible que use alguna palabra en inglés de más, pero espero que se me entienda. Vamos. Pues, ¿se ve mi pantalla? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, perfecto. Pues, todos usamos internet todo el día, todos los días. Sabemos que hay muchísimas aplicaciones por ahí que funcionan de forma maravillosa, que nos dan unas experiencias muy interesantes, muy buenas. La experiencia de usuario, ¿no? La experiencia de usuario ahora mismo es de las cosas más importantes en el desarrollo de cualquier aplicación web. Pero os voy a introducir una nueva aplicación que se llama... A ver, ¿cómo se cambia? Se llama SlowTube. Entonces, SlowTube es una aplicación nueva, la estamos lanzando. Y cómo funciona es que escoges los vídeos que quieres ver, después, al final del mes, recibes los vídeos y los puedes ver. Pues, eso, obviamente, es horrible. O sea, no es una experiencia de usuario que se pueda vender, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a usar YouTube, donde todo es en tiempo real, tienes acceso inmediato, no tienes que esperar. Y, desde luego, no tienes que esperar un mes para ver tus vídeos. Pues, resulta que así es exactamente cómo funciona el dinero. Entonces, ¿cómo es que la tecnología más importante que tenemos, que es cómo intercambiamos el valor, todavía funcione de una forma tan ineficiente? ¿Cómo es que tenemos que esperar un mes, después de haber empezado a trabajar, para cobrar? Pues, nosotros creemos que esa es una cosa terrible que tiene que cambiar y que la forma en que podemos mejorar eso es con DeFi, las finanzas descentralizadas. Y creemos que con DeFi tenemos la oportunidad de ir más allá de las finanzas tradicionales y de hacerlo de una forma, digamos, novedosa, pero de hacerlo radicalmente. No se trata aquí de ir mejorando poco a poco. Se trata de cambiar del todo cómo funcionan las cosas. Y es cuando se cambia del todo que se tienen las oportunidades más grandes, porque las mejoras incrementales nunca van a cambiar las formas, digamos, más radicales de cómo hacemos las cosas. Entonces, imaginémonos que vamos a diseñar un dinero nuevo, completamente nuevo, de cero. Y lo vamos a diseñar para que funcione en Internet, nativamente. Pues, ese dinero más eficiente, como me lo imagino yo, sería fluido como los bytes. O sea, cuando usamos Internet, nunca hay cosas que nos llegan de golpe. Todo es fluido, todo nos llega en streaming. Pues, tendría que ser en tiempo real. O sea, al usuario nunca tiene que esperar en Internet. Todo tiene que ser rápido e inmediato. No tiene que haber capital bloqueado. Capital bloqueado es lo mismo que tener una página que no carga. Y eso no debe de ser. Y tiene que ser programable. Como todo lo que es Internet y ordenadores en general. El dinero es una tecnología que estamos acostumbrados a imaginarnos muy anticuada. Pero realmente, al construirla directamente en Internet, debería ser mucho más programable. Pues, la forma en la que nosotros creemos que se puede hacer eso, y lo que estamos haciendo en Superfluid, es dinero en streaming. Entonces, ¿qué significa dinero en streaming? Dinero en streaming es dinero que fluye como si fuera el reloj. O sea, fluye con el tiempo. Cada segundo fluye un poquito más de valor de una parte a otra. Y eso nos da control total sobre nuestras finanzas de una forma diferente que un pago que quizás nos llega al final del mes. Cuando tú abres un flujo con Superfluid, básicamente el dinero fluye de una forma muy natural de una parte a otra. Y fluye para siempre. Que es la misma forma en la que nosotros tenemos relaciones todos los días. Cuando yo encuentro a alguien y empezamos una amistad, no es algo que pasa una vez al mes. Pasa continuamente. Y de la misma forma, cuando empezamos a hacer un trabajo, trabajamos hasta que no dejamos de trabajar con nuestro empleador. Entonces, estas relaciones son, digamos, continuas y tienen un comienzo y un fin. Pues los pagos deberían ser de la misma forma, deberían ser continuos. Y esos pagos deberían funcionar sin interacciones. Entonces, como usuario, yo lo que quiero es que cuando empiezo a trabajar para alguien, me empiecen a pagar. Y cuando dejo de trabajar para ellos, me dejan de pagar. Y que en el medio de esta relación, el pago sea continuo, sin interacciones ni por mi parte ni por la contraparte, y sin tarifas. O sea, yo debería poder cobrar cada segundo que trabajo sin tener que hacer nada. Y bueno, eso parece un sueño, pero más o menos es lo que hacemos en Superfluid. Entonces, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo podría ser eso. Imaginaos que tenéis vuestra cuenta, ¿vale? Es una cuenta de cripto, pero al final sabemos que el mundo de las criptodovisas va a sustituir el mundo de los bancos. Entonces, podéis imaginaros que esa es vuestra cuenta principal. Y sois, por ejemplo, en este ejemplo que tengo, sois una pequeña empresa que tiene suscripciones. Y estáis recibiendo dinero de 200 suscripciones, 300 suscripciones un poquito más altas. Y por otra parte, estáis pagando unas facturas y estáis pagando unos empleados. Y este dinero que entra por las suscripciones y sale por el otro lado por los salarios, os deja con un capital en vuestro saldo que sigue incrementando cada segundo. Y la diferencia entre lo que entra y lo que sale está a vuestra disposición cada segundo para, por ejemplo, invertirlo en Ether o Bitcoin. Y, a ver, eso existe ahora mismo en cualquier empresa. O sea, las empresas al final del mes cuentan lo que les entró, los que pagan sus facturas y se quedan con el balance de eso. Pero, al tener un dinero más fluido, que se mueve cada segundo automáticamente, lo que podemos hacer es acelerar ese proceso. En vez de hacer la contabilidad una vez al mes, al final del mes, la podemos hacer en tiempo real. Cada segundo sabemos cuánto dinero tenemos en la cuenta. Tenemos la cuenta total de todo lo que nos está entrando cada segundo y todo lo que nos está saliendo cada segundo. Y eso es muy importante cuando empezáis a pensar desde el punto de vista financiero a lo que es el valor temporal del dinero. Es decir, un dólar hoy vale más que un dólar mañana, porque el dólar hoy lo puedo invertir. El dólar hoy lo puedo poner a pagar un empleado que si no tendría que emplearlo desde mañana. Entonces, recibir dinero antes es siempre mejor. Y entonces, recibir dinero cada segundo y poderlo reinvertir fluidamente cada segundo nos da una ventaja respecto a quién hace la contabilidad al final del mes. Y nosotros creemos que quien empiece a utilizar esta tecnología va a tener unas ventajas notables a nivel de competitividad. Aunque, obviamente, cambia muchas cosas a nivel organizativo y a nivel de cómo nosotros mismos pensamos en el dinero. Pero creo que lo que estamos lanzando como Superfluid es esta idea de que el dinero no es algo que se mueve en bloques, sino que es algo fluido, que se mueve con el tiempo sin necesitar, digamos, estas interacciones puntuales de liquidación, sino que es una liquidación y un transferimiento de dinero continuo. Y nosotros creemos que es realmente un nuevo paradigma en las finanzas. Porque hasta ahora el dinero siempre ha sido algo que se movía en un momento estricto y no tan fluido como nosotros estamos planteando. Pues, utilizando estas nuevas tecnologías que estamos desarrollando en Superfluid y que están disponibles en la blockchain, lo que podemos hacer son pagos recurrentes que son criptonativos. Hasta ahora, los pagos recurrentes, por ejemplo, con tarjeta de crédito, creo que todo el mundo los ha hecho alguna vez, ¿no? O sea, das tu número de tarjeta de crédito y la contraparte te va quitando dinero cada mes. Eso funciona bastante bien, tiene una experiencia de usuario bastante buena, porque como usuario yo tengo solo una interacción con la entidad de pago y lo que cobran cada mes, pero tiene un meditario que cobra. Tienes, básicamente, una autorización. Tienes que recordarte de revocar, porque tienes una contraparte que te va a quitar dinero hasta que tú no revocas esa autorización. Y, obviamente, como hay un intermediario, muchas cosas pueden funcionar de formas inesperadas. Pues, con crypto lo que podemos hacer es un pago que sea realmente bajo el control del usuario, pero al mismo tiempo tener pagos recurrentes, que son muy importantes porque al final son la mayoría de los pagos que tenemos. Son, por ejemplo, salarios, suscripciones, podéis imaginaros el alquiler de un piso. Todas esas cosas son pagos recurrentes y hasta ahora no ha habido alguna forma de hacerlo en el mundo de las criomonedas, hasta que, bueno, no llegamos nosotros. Entonces, otras cosas interesantes que se pueden hacer son en el mundo de las finanzas destralizadas. Como muchos dijisteis que tenéis demasiada experiencia con eso, os doy un par de ideas. Por ejemplo, las aplicaciones más grandes son para intercambiar cosas. Entonces, por ejemplo, si tienes dólares, compras Bitcoin. Pues, una de las primeras aplicaciones que algunos desarrolladores han creado encima de Superfluid fue para poder comprar Bitcoin cada segundo. Entonces, abres un stream de dólares y cada segundo la aplicación automáticamente va y los convierte en dólares para ti. Y eso te permite hacer un tipo de inversión que se llama Dark Cost Averaging. Es una estrategia para quien no sabe cuándo invertir porque invierte siempre. Pues, esa es solo una de las muchas aplicaciones que se pueden construir con esa nueva primitiva del pago continuo. Una forma de imaginarlo es que hasta ahora todas las aplicaciones están construidas con transferimientos instantáneos, pero ahora tenemos una nueva primitiva que es el transferimiento continuo. Entonces, todo lo que se ha construido hasta ahora lo podemos volver a construir con esa nueva primitiva. Y nosotros creemos que, en general, los pagos recurrentes son una forma muy importante para las empresas y las organizaciones más general de ser sostenibles. Y eso es muy importante porque hasta ahora, cuando el mercado de las criptomonedas baja, hay poquísimo dinero para los empleadores que no tienen un modelo de negocio fuerte. Pero con donaciones recurrentes creemos que se va a poder sostener mucho desarrollo que al final no tiene quizás un modelo de negocio muy fuerte, pero es muy útil para la moneda. Pues, una de las cosas quizás menos intuitivas que viene como benefits de utilizar pagos continuos son la falta de retrasos. O sea, ya no hay retrasos en el pago. O sea, imagina que estás cobrando una vez al mes. Llegas al final del mes y tu jefe te dice que hay un retraso en el pago. Entonces, te va a pagar en una semana. Pues, resulta que tú esta semana tienes que pagar el alquiler, pero tu jefe te paga en una semana. ¿Cómo hacer? Pues, igual vas y tienes que pedir dinero a un amigo o a tus padres. Pues, si te están pagando cada segundo no puede haber retrasos. Lo que puede haber es que te cancelan, te dejan de pagar, pero no puede haber retrasos. Eso es muy importante porque finalmente quita esa ambigüedad que hay en los postes normales recurrentes. Y eso va a cambiar muchísimo la forma en que nosotros interpretamos los pagos. Hasta ahora ha sido siempre muy fácil pagar tarde. Porque al final el trabajador llega al final del mes, que ya ha trabajado un mes. Trabajar una semana más esperando ese pago es obvio, ¿no? Porque no te han pagado un mes. Entonces, si le dejas de trabajar ahora, pues, igual no cobras el mes entero. Pero si te han pagado hasta ahora y tu empleador ahora mismo deja de pagarte, tú puedes dejar de trabajar sin haber perdido nada. Y eso es increíblemente importante porque eso te libera de una forma muy fundamental de la deuda que tienes con tu empleador, ¿no? Cuando tú tienes que esperar que tu empleador te pague, tú le estás haciendo un crédito y nunca deberías hacerle un crédito a tu empleador. Pero así es como funcionan todos los pagos entre empleadores y empleados. Y quitar el riesgo de impago es algo extremadamente importante. Porque el riesgo de impago, bueno, a ver, yo vengo de Italia, que es uno de los países donde la gente es más para en tema de finanzas. Y yo me acuerdo que una vez mi empleador me pagó 90 días después de que acabo de trabajar. Y yo esos 90 días, pues, no sabía si me iban a pagar o no. Y si me hubiesen pagado cada segundo que trabajaba, pues, no tenía ese riesgo, ¿no? Y considerando que cuando tienes el flujo de dinero que te entra cada segundo, tienes una relación directa entre lo que estás trabajando y lo que te están pagando, en el momento en que una de estas dos partes de este contrato deja de dar su parte, la otra puede también. Y entonces, realmente, tienes una relación directa entre el pago y la prestación de servicios. Y eso elimina el riesgo de impago. Pues, creo que cada uno de vosotros, bueno, igual estáis en una universidad todavía, pero en algún momento vais a tener un trabajo. Yo espero que el momento en que tengáis vuestro primer trabajo sea un trabajo en el mundo cripto y os paguen cada segundo, porque no hay nada mejor que ver el saldo de tu balance que aumenta en tiempo real. Pues, nada, eso es Superfluid. Hacemos pagos recurrentes en lo que llamamos raíles cripto nativos. Y eso es muy importante porque la economía del futuro estará construida en cripto activos. Hacemos streaming de dinero sin capital bloqueado. O sea, cada segundo te llega dinero y es tuyo para gastar inmediatamente. No tienes que esperar, no tienes que desbloquearlo ni nada así. Y es completamente programable. Y esa es la parte más importante para vosotros que sois desarrolladores, porque podéis usar esta nueva primitiva del flujo de dinero para construir cualquier cosa que se os ocurra. Yo creo que realmente hay millones de oportunidades para ideas de negocio que se pueden construir encima de estas nuevas primitivas. Hay cosas como, por ejemplo, hacer pagos de suscripciones, crear tools para hacer pagos de salarios. Hay muchísimos productos de finanzas descentralizadas que se pueden construir. Y también muchísimas otras cosas cuando pensáis que no tiene que ser necesariamente dinero lo que enviamos cada segundo, sino que puede ser cualquier activo digital. Podría ser, por ejemplo, las participaciones de una empresa o incluso puntos de reputación. Entonces se abren un montón de otras aplicaciones menos financieras, pero igualmente interesantes. Pues nada, me gustaría invitaros todos a probar nuestro producto. Así que si vais a app.superfluid.finance, tenéis básicamente una dashboard donde podéis entrar muy fácilmente a probar el producto. Se puede usar con cualquier wallet, si tenéis Metamask. Si no lo tenéis, tenéis que descargar Metamask. Y podéis usarlo en Testnet, así que no necesitaréis necesariamente tener activos, pero si los tenéis, también podéis usarlo en redes de dinero de verdad. Y nada, me gustaría invitaros todos a juntaros a nosotros. Si vais a este enlace vais a encontrar el acceso a nuestro Discord, donde hay conversaciones todos los días sobre estos temas. Y me gustaría realmente muchísimo ver gente que ha estado en esta charla, juntarse ahí y igual construir algo en quizás el próximo hackathon que vamos a sponsorizar. porque creo que hay muchísimas oportunidades y me gustaría que vinieses a participar. Bueno, esa es mi última slide, así que voy a intentar encontrar el botón para dejar de compartir. Y mientras tanto, si alguien tiene alguna pregunta, podemos empezar a hablar. Ah, ahí, gracias. Pues Marcos, levanto la mano. ¿Cómo andas, Fran? Desde ya te agradezco por el tiempo que te estás tomando. Te quería hacer una pregunta que va más del lado de la regulación. ¿Cómo ves esta nueva ola de regulación que está impactando en DeFi? ¿Cómo crees que eso puede llegar a afectar todo lo que es esto de los flujos programables? Pues, ¿cómo contestar? Creo que tenemos la maldición de que todos los que tienen poder ahora mismo son ancianos. Y no sé si es así en Argentina también, pero en todos los países donde yo he vivido al poder están ancianos. Y el tema es que cuando tienes ancianos en el poder no le vas a poder explicar esas cosas. Y no hay nada que hacer, ¿sabes? No lo van a entender. No lo van a entender, no quieren entenderlo. Y la innovación no les afecta, ¿no? Porque al final, si tienes 70 años, pues, ¿sabes? Cambiar el futuro no te importa. Y entonces, lo único que podemos hacer es seguir para adelante nosotros y seguir construyendo porque yo creo que quien crea valor al final va a ganar. O sea, no hay regulación que pueda parar el cambio que estamos creando. Y creo que cualquier país que se posicione demasiado fuertemente en contra de la innovación, pues, no va a tener ningún futuro. Y el futuro está en los individuos que van a tener el poder de irse a donde la regulación les permite hacer lo que quieren hacer. Así que creo que nadie debería tener miedo de la regulación. Deberían ser los países que tengan miedo de hacer regulación que hace escapar la gente talentuosa que quiere innovar. Clarísimo. Muchas gracias. Bueno, creo que había... Tiago pregunta, ¿funciona solo con Vendamask? Pues no, funciona con cualquier wallet web free. No sé si tienes otra también quizás en móvil. Pues se puede conectar básicamente cualquier cosa. Pero sí tienes que tener una wallet de Ethereum. Cata Lucena levantó la mano. Hola, Fran. Buenas. ¿Se me escucha? Hola. Sí, sí, perfectamente. Quería preguntarte si en tu opinión hay algún otro área del blockchain al cual le veas un gran potencial, pero todavía no se explotó debidamente. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Pues... Buena pregunta. Vamos, que yo, la verdad, si te soy muy sincero, paso demasiado tiempo pensando en nuestros problemas, no tanto en los de los demás, pero quizás... Creo que se habla mucho de la identidad y tal, pero yo creo que realmente no es tan interesante. Lo que me gustaría mucho ver serían formas de dar crédito, de dar crédito, sin más. O sea, de dar crédito a quien lo necesite, sin necesidad necesariamente de colateral. O sea, encontrar formas de que la gente pueda, básicamente, pedir dinero prestado en Internet, quizás financiado de cualquier parte del mundo, usando sus ganancias futuras como, digamos, colateral para pedir este préstamo. Creo que... A ver, más tiempo paso en las finanzas y más me entero de que realmente la finanza es algo extremadamente importante y que puede realmente cambiar la vida a mucha gente. Y vengo de antes no tener ningún interés ni ninguna formación en finanzas, pero más días paso en eso y más me entero que realmente es... Puede cambiar la vida a mucha gente. Y creo que si somos capaces de darle acceso a, digamos, productos financieros básicos como poder cobrar pagos, poder hacer pagos internacionales, poder hacer cambio de divisas, poder pedir créditos, poder quizás pedir créditos usando como contraparte nuestros activos como nuestras casas o nuestros coches, pues estas cosas son pequeñas, pero realmente hay muchísima gente que no tiene acceso a nada de eso. Y darle acceso a estas cosas haría aumentar la competitividad de personas que ahora mismo no tienen quizás ni siquiera un banco. Entonces, no sé, esas son las cosas que más me emocionan y donde creo que se puede hacer más impacto, pero seguramente hay muchísimas más cosas donde el blockchain puede ser útil. Gastón pregunta ¿Con qué criptos funciona? Pues funciona con cualquier token que sea, digamos, en el ecosistema de Ethereum. Entonces, básicamente, la forma en que funciona Superfluid puedes coger un token, agarrar un token y tienes que transformarlo en lo que llamamos Supertoken. Y cuando eso, cuando tienes el Supertoken, puedes empezar a hacer streams y flujos de dinero. Entonces, básicamente, cualquier token puede ser transformado en un Supertoken. Así que funciona con cualquier cosa. Donde vemos más adopción ahora mismo es en Stable Coins, o sea, criptodólares. Digamos que, en general, cuando estás haciendo un pago que va durante mucho tiempo, igual estás haciendo un pago que va a durar un año, no quieres hacerlo en Bitcoin porque el valor de un Bitcoin ahora no es el mismo que en un año. Entonces, para cosas como salarios, generalmente la gente prefiere pagarlos en dólares. Juan pregunta, ¿en cuánto tiempo pensás que se puede lograr la adopción masiva? Pues depende. Pero, en general, pues yo cuando empecé en cripto también me preguntaba eso. Mucho. Me preguntaba siempre, pues, ¿cuándo va a llegar la adopción masiva? Pues, yo diría que realmente es algo al que ya pienso. Creo que la adopción masiva me interesa menos que la adopción total por parte de pocos. Y esta está llegando. O sea, antes yo pensaba que llegaría un momento en que muchísima gente usaría un poquito cripto, ¿no? Pero realmente lo que estoy viendo es que sí hay siempre más gente que lo usa, pero lo más interesante es que ahora hay muchísimos individuos y empresas que no tienen cuenta bancaria. Y eso es muy interesante porque básicamente estás viendo gente que hace un opt-out, ¿no? O sea, que dice, bueno, yo ya con el sistema bancario no quiero tener nada que ver. Y hay más gente haciendo eso de la que crees. Y hay empresas que levantan capital cuando empiezan directamente en criptomonedas, pagan sus empleados en criptomonedas, pagan todos sus gastos en criptomonedas y no tienen cuenta bancaria. Y eso, desde luego, no me lo esperaba. Yo pensaba que igual llegaban antes los bancos a adoptar criptomonedas, pero no que llegasen empresas a no utilizar más los bancos. Eliana pregunta, ¿crees que puede resolver a nivel colectivo el tema del ingreso y préstamo? Entonces, ¿por qué no se querría ocupar para gestión pública? Y si inician con eso de identidad digital, es como que se sigue protegiendo el sistema bancario. Sí, de hecho, yo no estoy muy interesado en el tema de identidad digital, sino que más en encontrar formas de evitarlo. O sea, de dar acceso a crédito sin necesidad de identidad. Y yo creo que eso es absolutamente posible. Y es mucho más interesante y necesario. porque la identidad parece algo importante, pero la identidad es el primer paso para la discriminación. O sea, si yo no sé quién eres, no te puedo discriminar. En el momento en que sé quién eres, te puedo discriminar. Y por eso, a mí, el tema de dar identidades digitales me parece un caballo de Troya para realmente empezar a poner todas las cosas que no me gustan del sistema financiero. Y prefiero, digamos, que nos quedemos afuera de eso y encontremos formas de hacer productos financieros que pueden funcionar sin necesidad de identificar las contrapartes. Que va mucho en contra de cómo funciona ahora, pero creo que realmente abre muchas más oportunidades de dar servicios financieros a quien ahora está literalmente excluido de tenerlos. No sé si contestaba la pregunta, Eliana. Bueno, Francisco, bienvenido a nuestro Discord. Marco, estime. Yo quería hacer otra pregunta que espero que no sea tan difícil como la anterior. ¿Qué mejoras le ves en el área de DeFi a todo lo que es usabilidad y experiencia de ese usuario? Dices qué mejoras me gustaría ver. Exactamente. Exactamente. Pues me gustaría ver cosas más localizadas y eso es algo que todavía no he visto mucho. O sea, me gustaría que hubiese una que hubiese, por ejemplo, una wallet que funciona muy bien para argentinos. o sea, que un argentino va ahí y no ve algo que está hecho para americanos porque realmente sin eso no vamos a tener esa adopción masiva de la que hablábamos antes. O sea, si todo lo que usas te parece un producto hecho para otra persona, nunca vas a tener la misma relación que tienes con, por ejemplo, un banco que si miras el marketing que hace es mucho más cercano, porque te habla directamente a ti. Mientras que si vas a usar Metamask, sabes, es todo en inglés, no tiene ninguna relación con tú como persona y entonces parece que estás siempre como alejándote un poco de lo que es tu vida. Y eso a mí no me gusta mucho, creo que es un poco el efecto de tener demasiado americano en el mundo de la tech en general. Entonces todo es en inglés y todo está hecho para usuarios que hablan inglés. Y eso es algo que yo quizás porque soy que estudié determinadas cosas tengo esa impresión y creo que es algo del que no se habla mucho. Otras cosas, pues las normales, me refiero a manejar las llaves siempre es un desastre, es demasiado fácil perder dinero. Tener quizás quizás más facilidad para gastar dinero mientras ahora mismo la mayoría de las aplicaciones están hechas para invertir, pero realmente la mayoría de la gente no tiene dinero para invertir, ya es mucho si tienen dinero para vivir. Entonces crear aplicaciones que pueden ayudar a la gente a ganar es más importante en mi opinión que en ayudarles a hacer inversiones de alto riesgo que es la cosa que va por lo mayor en defi. Magdalena pregunta ¿cuáles crees que son las mejoras que se deben hacer en un futuro cercano a este tipo de tecnologías? Pues hay dos cosas principales. La primera yo diría que es la escalabilidad. una de las razones por las que no me espero adopción masiva ningún día de la semana es que realmente la tecnología que tenemos no lo no lo puede no podría permitírselo. O sea no hay forma de que haya 100 millones de usuarios ahora mismo. Así que la escalabilidad es siempre una cosa muy importante. Otra es la cuestión de las interfaces. Creo que realmente es algo que todavía no hemos logrado hacer bien. O sea si tú abres una interfaz de una fintech generalmente son realmente fáciles de usar y luego tienen un montón de otros problemas pero sus interfaces son fáciles. En cripto todavía no estamos a este nivel y parte del problema es tecnológico o sea hay cosas que no se pueden hacer porque estamos intentando eliminar los intermediarios y entonces pues es muy difícil eliminar el intermediario sin eliminar algunas conveniencias que el intermediario te da. Pero estas son las dos vertientes principales escalabilidad y experiencia de usuario. Pues Pablo hace una pregunta muy difícil ¿Cuál es el estado actual de compatibilidad de Superfluid con los rollups y las soluciones L2? Pues Superfluid está desarrollado para trabajar en cualquier tecnología de primera capa Ethereum o sea para trabajar en Ethereum y entonces en cualquier otra EVM Virtual Machine Ethereum Virtual Machine entonces ahora mismo estamos desarrollados estamos deployed no sé cómo se dice en español en Polygon y XDAI en un futuro muy cercano estaremos en Ethereum Mainnet y también en Arbitrum que es una de las soluciones L2 de Rollups entonces digamos que en principio podemos estar en todas pero realmente hay pequeños problemas de compatibilidad que hay que solucionar y que nos retrasan un poquito el desarrollo pero en general vamos a estar en todas las Rollups para que la gente pueda abrir flujos en cualquier diferente blockchain y algo que nos interesa ya mucho desarrollar y tenemos como algunas ideas sobre cómo hacerlo son puentes para streams para que yo pueda enviar dinero de una blockchain y recibir el dinero en la otra cada segundo y esa sería una de las cosas que nos interesaría ver desarrolladas en quizás un par de años bueno Juan pregunta ¿cómo se manejan con las altas comisiones que hay en la red de Ethereum sobre todo estos últimos días pues como decía ahora mismo no estamos en Ethereum mismo sino que estamos en XDAE y en Matic en un futuro estaremos en Ethereum y bueno pues las comisiones en Superfluid se pagan solo cuando se abre y cuando se cierra el flujo entonces realmente si lo que estás haciendo es empezar a pagar a un empleado y obviamente cuando pagas a un empleado piensas pagarle durante cierto tiempo no es tan problemática la comisión porque si vas a pagar miles de dólares pagar 100 dólares de comisión no te cambia la vida entonces creo que no va a ser un problema pero no vamos a esperar a Ethereum 2 porque puedes decidir cuando va a llegar eso podría llegar mañana o en 6 años así que no nunca nunca no puedes construir nada esperando que otro acabe antes algo porque no se puede no puedes nunca digamos saber cuando van a acabar nada vamos que estamos esperando Ethereum 2 desde ya 3 años desde hace 3 años y ya no se espera se construye con lo que hay bueno a ver que yo quería escuchar un poco de acento argentino y aquí no me habla nadie por favor señores hablamos con la con la ya te hacen la pregunta no bueno para complacer un poco el acento argentino que quiere escuchar Frank avisar que a todos los que están vamos a estar repartiendo unos pops cuando todo termine así que no se vayan apenas termine que con marcos al privado les tenemos que mandar un link a cada uno con un instructivo para para poder claimar su NFT así que nada si tienen más preguntas si vengan las preguntas espero que no se vayan apenas termine recuerden que un POAP para los que no se acuerdan es un certificado de attendance que se puede emitir en la red de XDAI y lo van a poder ver en su POAP Wallet o en la aplicación de POAP y lo vamos a pasar por el chat no no soy español soy italiano bueno que me dice Tomás como ves la posibilidad de hacer streams cross chain pues lo veo muy bien complicado pero muy interesante creo que hacer streams cross chain creo que va a ser el punto final para super fluid cuando consigamos esto creo que vamos a realmente poder ser digamos la solución definitiva para todos los pagos porque en el momento en que podemos hacer streams cross chain lo que ocurre es que como usuario tú ya no tienes que tener una wallet en cada chain para poder pagar a alguien que no está en la misma que tú si te imaginas cada blockchain como un país ahora mismo pues tú quieres hacer un pago dentro de esa blockchain tienes que tener una cuenta en este país imagínate estoy en Matic pues tengo una cuenta en Matic estoy en XDA y tengo una cuenta ahí si encuentras una forma de hacer pagos cross chain es como hacer pagos internacionales ya no necesitas tener una cuenta en otro país sino que puedes hacer desde tu propia cuenta hacer un transferimiento de dinero cada segundo sin tener que manejar dos cuentas y eso de manejar dos cuentas es muy complicado creo que va a ser algo que en el momento en que consigamos ir más allá de eso la experiencia de usuario mejorará muchísimo gastón como andas fran tenía una duda que seguía como la pregunta que te hizo Juan hace un rato de cómo manejan las comisiones no me quedó claro cuando dijiste que se cobra cuando creas y cuando terminas de mandar sería ponerle cómo cómo lo ven ustedes ponerle para si en un trabajo que tenés que pagar el empleador lo setearía todos los meses o a fin de año y se iría pasando o cuál sería la idea principal ponerle a ver si están pagando con superfluid y te puedo contar cómo ya lo están haciendo los que están ya pagando con superfluid básicamente sólo tienes que hacer una transacción en la red cuando empiezas a pagar entonces cuando empiezas a pagar haces una transacción en que dices desde este momento voy a pagar gastón un dólar la hora desde este momento para adelante tú vas a cobrar un dólar a la hora bueno realmente está roto en pequeños pagos cada segundo pero básicamente vas a cobrar para siempre entonces el pago de las comisiones de Ethereum ocurre sólo en el momento en que empiezas el flujo así que el empleador realmente podría hacer eso y luego no tiene que tocar más el sistema de pagos hasta el día que no quiere terminar tu trabajo ¿tiene sentido? Sí tiene sentido y la feed de la red vendrías a poner lo que sale al principio cuando se crea eso la feed se mantiene buenísimo no es que se mantiene en el sentido que la pagas tres veces no pagas más solo pagas una vez Es un poco raro nosotros somos los únicos que hacen eso de esta forma pero realmente pagas una vez y luego va para siempre pues si no hay plata pues claro si no hay dinero también se para lo que pasa es que básicamente se para automáticamente el usuario no tiene que hacer nada y el pago se para solo pero si mientras haya dinero sigue y si no hay dinero se para pero la cosa interesante es que obviamente si tú estás recibiendo dinero de alguien y estás pagando a alguien el dinero que recibes cada segundo va para pagar a tus pagos cada segundo entonces como usuario tú digamos que no tienes que hacer nada o sea el dinero que te entra va a cubrir tus gastos que salen cada segundo automáticamente sin tener que hacer ningunas transacciones por ejemplo tenemos una aplicación que os comentaba que te permite comprar ethereum cada segundo y hay gente que está recibiendo su salario y luego cada segundo va y compra ethereum y no tiene que hacer nada o sea no tiene que hacer ninguna transacción menos la primera para empezar el flujo esa es muy buena pregunta gastón no no se puede programar cuando termina el envío y eso es algo que nos pregunta mucha gente pero realmente es una de las razones por las que nuestro sistema escala muy bien básicamente desde un punto de vista de información nosotros podemos almacenar muy poca información porque no sabemos cuándo van a acabar los pagos si tuviésemos que almacenar la información de cuándo cada pago debería terminar aumentaría muchísimo la cantidad de información que tenemos que almacenar en la red y sería todo mucho más complicado pero al no saber al dejar esa cosa al usuario o sea al dejar la terminación de los pagos al usuario el sistema escala muy bien entonces nuestros pagos son todos digamos abiertos hasta que el usuario no nos cierra Juan tienes la mano levantada no sé si querías preguntar algo sí cuando dijiste que solo se paga cuando se abre es como una especie de si bien no es constante en la Lightning Network pero es como una especie de ponerle como algún paralelismo con eso es algo parecido pero realmente es muy diferente pero es parecido o sea en la Lightning Network tienes que como bloquear capital y luego está en la segunda capa y en la segunda capa puedes hacer transacciones más baratas en el caso de Superfluid estamos totalmente en la primera capa y das instrucciones mucho más precisas al contrato o sea en el caso de Lightning Network estás moviendo dinero de una capa a otra y ahí es donde pagas los gastos de red luego los tienes en la segunda capa y pagas menos en el caso de Superfluid lo que estás haciendo cuando abres un stream es que estás diciendo al contrato cuánto vas a pagar al usuario y luego ese pago se realiza solo pero se realiza en la primera capa no hay ninguna segunda capa y esa es una diferencia muy importante porque uno de los problemas principales de las soluciones de segunda capa es que es muy difícil programarlas mientras que trabajar en la red de Ethereum es muy fácil como quizás habéis visto ya con otras charlas que habéis tenido es muy fácil trabajar en la primera capa de Ethereum no es simple pero no hay complicaciones particulares mientras que trabajar en segunda capa por ejemplo en Lightning Network es mucho más complicado y por eso no hay muchas aplicaciones porque realmente no es tan fácil desarrollarlas y esa es una de las razones que nos guió a crear nuestra solución puramente en la primera capa Juan sigues con la mano levantada no sé si no disculpe me ya me había olvidado vale y Magdalena hola me escuchas si hola yo te quería hacer una pregunta con respecto a en cuántos años ves que va a generar esto un boom a nivel global por así decirlo es decir se puede saber más o menos o hay que confiar en que es una tecnología que viene en ascenso y eventualmente va a tomar el puesto pues es creo que a ver obviamente es imposible para empezar es imposible predecir nada si hubiese respuesta para estas cosas la que viene en ascendencia todo este movimiento claro pero vamos yo llevo desde 2017 y que he visto he visto que en 2017 hubo un boom bastante fuerte puramente especulativo o sea no había nadie que estaba usando cripto para para nada particularmente interesante la gente lo estaba usando como forma de ganar dinero rápidamente pues ahora que está creciendo otra vez lo que estoy viendo son empresas que pues usan estas tecnologías todos los días para toda su movimentación financiera es es otro es completamente diferente o sea este yo creo que es el empiezo de algo ahora si esto va yo que sé si vas a poder usar superfluid para pagar tu piso de alquiler en buenos aires en dos años quizás no ¿por qué? porque el dueño de tu piso en buenos aires probablemente es otro anciano pero eso no significa que la tecnología no tenga valor ¿sabes? simplemente cambiar la tecnología financiera no es lo mismo que lanzar una nueva app para compartir fotos o sea la tecnología financiera es mucho mucho más difícil de cambiar y eso para hacer un ejemplo pues la mayoría de los bancos usan sistemas construidos en los años 70 porque cambiarlos es muy complicado están muy ¿cómo decirlo? están muy como muy fuertemente no sé me falta un poco de palabras pero vamos eso están muy arraigados a la economía a las empresas al 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 estado también y entonces estas cosas pues son mucho más difíciles de cambiar en internet tenemos tenemos la oportunidad de crear cosas que no están tan arraigadas a los viejos sistemas o sea podemos crear empresas que venden servicios totalmente digitales que no tienen que hacer ninguna movimentación de productos sino que hacen puramente servicios online y quizás estamos quizás no nos interesa para estar con nuestra empresa en Argentina o en Italia sino que vamos a donde el gobierno nos deje trabajar más fácilmente y el resultado de esta facilidad de movernos de una parte a otra y de poder trabajar en internet y de que todos nuestros servicios sean digitales es que vamos a poder utilizar esas tecnologías sin tener que hacer compromisos y por eso yo creo que las primeras empresas que van a adoptar eso van a ser empresas que realmente están menos arraigadas a países concretos porque van a poderse mover a donde el estado les permita trabajar bien y entonces cuando me preguntan de adopción masiva realmente yo creo que no va a haber la adopción masiva de que vas a pagar el café con criptos lo que va a haber es que va a haber una clase de gente que vive en internet que cobra desde internet que trabaja para empresas digitales y que no usa bancos y esta va a ser quizás en un principio el 1% de la población luego el 2% luego el 5% luego el 10% y luego se mueren todos los que están al poder y cambian las cosas pero eso va a ser muy lento y creo que a ver para mi por ejemplo es más importante crear gente prosperidad para los que creen en lo mismo que creo yo que crear prosperidad para mis vecinos que igual tienen opiniones muy diferentes a las mías entonces bueno creo que abriendo nuestras nuestras vistas al mundo vamos a ver muchísima adopción pero si miramos a nuestros países concretos a ver que yo vengo de Italia que es el país más tercermundista del mundo yo no creo que vaya a cambiar porque la gente ahí no quiere cambiar exacto creo que va a ser un asentamiento más parcial pero que a quien lo adopte le va a dar una facilidad de moverse tan importante que finalmente va a haber países que empiezan a ver el valor de digamos ayudar a la gente que cobra de estas formas que crea valor de estas formas a ayudarlos a adoptar esas tecnologías entonces yo creo que países como Singapur Panamá quizás luego países algo más grandes como por ejemplo donde vivo yo en Estonia van a empezar a adoptar esas cosas exacto cuando se den cuenta de lo que están perdiendo exactamente ¿qué opinas de los países que ya implementan sandbox de prueba crees que puede que pueda llegarse a eso acá imagino que te refieres a Argentina pues te voy a dar una opinión bastante convertida sobre la sandbox en mi opinión la sandbox es una trampa la sandbox es una forma de para los bancos de agarrar jóvenes con buenas ideas ponerlos en una jaula y mirarlos de muy cerca y luego decidir si sacarlos de la jaula comprándolos o dejarlos en la jaula y cerrarles el negocio diciéndoles que lo que están haciendo es ilegal así que yo en principio no soy muy fan de las sandbox creo que son una trampa y no lo no aconsejo a nadie que quiera realmente innovar hacer una sandbox pero bueno si la hacen en Argentina quizás es diferente pues exacto exacto veo la sandbox como mecanismo de control o sea finalmente se trata de una forma de sacar a la luz quien está intentando hacer cosas que no son que no son encuadradas en el marco legal normal o sea la sandbox es como si fuera un sitio donde puedes hacer cosas que no están encuadradas en el marco legal tradicional pero entonces te pones en la sandbox empiezas a trabajar supuestamente con el regulador pero no tienes ninguna garantía de que el regulador finalmente digamos se mueva en la dirección que tú quieres no simplemente tienes la garantía de que te va a mirar muy de cerca y eso no siempre es bueno porque una de las ventajas principales una de las razones por las que las cripto han crecido tan rápidamente es que el regulador el regulador básicamente no ha mirado para las cripto durante muchísimo tiempo han tenido muchísimo tiempo de crecer y ahora los reguladores están mirando a un fenómeno que ya no pueden parar y esa es una de las razones por las que tenemos eso si Satoshi hubiese pasado por una sandbox no creo que tendríamos el bitcoin que tenemos ahora Francisco bueno sinceramente me gustó muchísimo todo el concepto en sí porque yo no estoy muy familiar con nada soy como de lo más principiante en todo lo que es criptos y todo lo relacionado pero bueno me apasiona bastante porque a mí el sistema financiero o por lo menos en la Argentina no es algo que me genere mucha comodidad y a veces lo cuestiono muchísimo y siempre siempre siento que estoy perdiendo lo que se me da dudas o sea mientras lo explicaba yo me lo imaginaba el flujo de dinero imaginé como un río con afluentes tus afluentes vendrían a ser tus gastos entonces se podría ver así y tu río sería afluente por ejemplo de tu empleador de tu empleador no de tu empleador es así entonces o sea yo cumplo un contrato que vendría a ser por ejemplo un dólar por segundo y ese contrato tiene por ejemplo un año de contrato donde yo tengo un dólar por segundo ¿qué pasa? si en ese momento me deja entrar plata a mí no me avisa pero sí me avisa la aplicación o sea no me avisa mi empleador pero me avisa la aplicación y no me llega entrando no me sigue entrando plata o sea o sea después va a entrar como que si fuese un crédito o no disculpad por la semana de atrás o algo así o ya como que no cumpliría con los requisitos de Superfluid pues a ver básicamente lo que lo que pasa es que finalmente no deja de ser una cuenta normal o sea no es solo el dinero no es solo el flujo también tienes digamos una cantidad de dinero o sea es un es un más que un río imagínate un lago o sea tiene dinero que entra y o sea tiene un río que entra y un río que sale pero hay un lago lleno de agua entonces si deja de pagar de tu empleador pues si sigues teniendo un poquito de agua y un poquito de dinero vas a seguir pudiendo pagar tus gastos ahora la ventaja que yo creo que tendría eso respecto a ser pagado una vez al mes es que sabes inmediatamente cuando tu empleador ha dejado de pagarte entonces tú puedes dejar inmediatamente de trabajar y le mandas un correo y le dices oye que no me has pagado que ha pasado y luego pues lo discutes con él o sea nosotros tampoco es que vamos a solucionar tus problemas de impago simplemente vamos a acelerar su descubrimiento o sea sabes inmediatamente que han dejado de pagarte gente que te tiene que pagar y gente a la que tú tienes que pagar si alguien no te paga pues tienes un problema porque tienes que igualmente pagar tus facturas entonces la mayoría de empresas tienen dinero ahí esperando por si alguien no paga si la gente te está pagando cada segundo el capital circulante que necesitas es mucho menos y hay muchísimas oportunidades de pedir crédito a corto plazo y necesitas mucho menos crédito a corto plazo que para cubrir un mes entero entonces digamos que en general acelerar el capital significa que necesitas menos capital para hacer todo y menos capital significa menos costes de capital y finalmente ahorrar no sé si no sé si me he explicado muy bien pero bueno se entendió muchas gracias nada y bueno encantado de ver que te estás moviendo por el mundo cripto bueno Juan sí acá tenía un amigo un poco tímido que no se animaba a preguntar me mandó a preguntar ¿cuál es el modelo de negocio de Superfluid? ¿cómo ganan plata? pues buena pregunta pues no la verdad no ganamos nada el modelo de negocio de Superfluid es muy difícil explicarlo en breves pero vamos básicamente nuestro modelo de negocio es quemar dinero de los inversores quemarlo rápidamente y luego buscar más inversores eso de momento es el modelo de negocio y parece difícil de creer pero realmente no tenemos más que eso me voy a coger un pop-up aprovecho para preguntar si alguien quedó sin pop-up que haya que mandarle porque creemos que no se nos pasó a nadie pero ¿quién tiene un pop-up? ¿todo el mundo o es el primer pop-up? bueno tu primer pop-up Francisco estoy estoy muy contento me acuerdo conocí al fundador de pop-up en mi primer hackathon de Ethereum fue una buenísima experiencia bueno estaría encantado de veros todos en el próximo hackathon que se llama ETH Online que va a ser a mitad de septiembre va a estar increíble creo que va a haber 150 mil dólares de premios y muchísimo que aprender muchísima gente muy interesante muchas charlas y bueno creo que que va a estar va a estar muy interesante no sé si han hecho algún hackathon ahí en Buenos Aires pues habrá que organizar algo los hackathon son la forma mejor de aprender en mi opinión porque te pones ahí y construyes algo rápidamente pues a ver quién se anima a organizar un hackathon presencial o bueno igual no presencial de los de innovación y que cómo cómo funciona eso Liana vale si creo que por zoom seguimos es todo un poquito más difícil gracias gracias